Apple ha anunciado iniciativas destinadas a usuarios que sufran ataques personales por parte de ciberamenazas sofisticadas, entre las que se encuentra Lockdown, un modo de protección o de aislamiento. Se trata de la primera funcionalidad de su categoría, que se presentará el próximo otoño y estará integrada en varios dispositivos de la compañía. El modo de aislamiento se define como una característica de uso opcional para proteger al usuario que pueda ser víctima de ciberataques considerados sofisticados, esto es, los desarrollados por organizaciones privadas con respaldo estatal, como es el caso de NSO Group, empresa de origen israelí que ha desarrollado el software espía Pegasus. Apple ha explicado que al activar este modo se refuerzan aún más las defensas del dispositivo y se limitan algunas de su funcionalidad para reducir la superficie que puede ser víctima de un software espía.